Hola que tal mi linda gente de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para este su bonito canal. El día de hoy les tengo una canción muy bonita que titula Solito al género de Albaso. Un tema muy bonito, he visto videos, he buscado en Youtube de varios intérpretes, entre ellos los autores originales que creo que son los brillantes, se hacen llamar. Y pues está muy facilita la tonalidad, está pues en el tono de Fa sostenido menor, para ello vamos a colocar lo que es el puente en el segundo traste y ocupamos las siguientes posturas. Mi menor, Sol mayor, Do mayor y un Si7. Cuatro acordes sencillitos y básicos para toda esta canción. Ritmo del vaso, cinco rasgueos nada más que es abajo, arriba, abajo, apagamos y abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, hasta ahí ya tenemos acordes, ya tenemos rasgueos. Entonces vamos a emplear la canción para ver cómo nos tiene que quedar. Sin antes pedirles que se suscriban, familia, al canal, para aquellas personas pues que son nuevas, conozcan más el contenido que yo realizo, se hagan, hagamos crecer este canal. Ya saben que es dedicado 100% para ustedes. Por otra parte, yo sigo trabajando con las clases de guitarra online, así que para aquellas personas mi número estará en la pantalla para que me escriban sin ningún compromiso alguno. Les recomiendo por otra parte también ir a ver el video de mi hermana Mayra Chamba, que creo yo es el video con más visitas en toda la plataforma de YouTube en realizar esta canción, ¿no? Es decir, ya el video de ella casi llega al millón de visitas en creo en cinco meses. Entonces es algo grandioso, yo la felicito mucho y espero pues ustedes vayan a chequear su video y la ayuden a llegar al millón de visitas rápidamente, ¿no? Entonces, ahora sí familia, vamos a ponernos... Uy, temblor, perdón. Vamos a empezar con la canción de la siguiente manera, en la tonalidad de Mi menor. Vamos a realizar dos compases. No se olviden, pues bueno, creo que no he explicado yo esto antes, pero a mi manera y a mi forma de explicar siempre les comento a mis estudiantes o pues a los que están en mis cursos, que si yo realizo los cinco movimientos del albazo, en este caso que es... Todo eso nos viene dando un compás. Entonces, vamos a dar nosotros como inicio para entrada la canción dos compases en el acorde de Mi menor, que iría... De ahí vamos a hacer... Nos vamos a ir a Sol con un rasgado hacia abajo. Si7. Y nuevamente un compás muerto, por decirlo así, que sería uno. Y nuevamente los dos compases para hacer lo mismo, ¿no? Y ahí ya entraríamos con el canto de una manera muy facilita que iría. Cantando por la ladera, te busco solito. Llevando mis ilusiones, me marcho solito. Directo a Sol. Porque desde tu partida, me siento solito. Llorando mis amarguras, solito, solito. Nuevamente lo del inicio. Aquí viene el coro. Y cuando en la serranía, la aurora se pierda, el viento con sus lamentos, cobije mis penas. Directo a Sol. Yo iré siguiendo tú o ella, solita, solita. Porque desde tu partida, me siento solita. Y llora con esa amargura, solito, solito. Regresa que ya no puedo vivir tan solito. Pam, 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 pam Nuevamente al canto, cantando mis amarguras te busco solito Llegando mis ilusiones solito, solito Porque desde tu partida me siento solito Llorando mis amarguras solito, solito Y cuando en la serranía la aurora se pierda El viento con sus lamentos cobije mis penas Yo iré siguiendo tus moellas solita, solita Porque desde tu partida me siento solita Llorando mis amarguras solito, solito Regresa que ya no puedo vivir tan solito Un tema familia como ustedes acaban de ver muy facilito de entonar Espero pues el video les sirva, alguna duda tienen Hágalos saber aquí abajito en la caja de los comentarios No olviden dejar su like, suscribirse a aquella gente nueva Escriban para las clases, coman bien y que pasen unas felices fiestas Cuídense y nos estaríamos viendo próximamente en los videos tutoriales para este su canal Chao